Me tocó una confesión de un cuate que se confesó de que había matado a 30 personas. ¿En confesión te dijo? ¿De matado a 30 personas? Sí, sí. Órale, a ver, ¿por qué te arrepientes a las 30? Por un pecado, padre, ¿nos vamos al infierno? Para mí, el infierno es el fracaso de Dios. Si yo vine a este mundo para que la gente sepa lo que es el amor, yo no puedo fundar el infierno porque es mi fracaso. Yo vengo a este mundo a que todos aprendan inglés. Para entrar al reino de los cielos se ocupa inglés y nadie habla inglés. ¿A los sacerdotes les gustan las mujeres? Claro, 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 claro. O sea, no estamos ahí, yo no entraría al seminario porque no me gustaran. Me lleva a hacerte la pregunta, ¿crees que los sacerdotes deberían de casarse? ¡Híjole! Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más. Hoy tenemos un invitadaso, amigo mío, hemos platicado. Yo creo que él y yo hemos grabado muchísimos podcasts que no se han grabado. Hoy es el primero y pensaba hacer una introducción, pero creo que es mejor que te quedes a ver el contenido. Digámosle que este episodio le pondría yo algo así como todos los podcasts que no se grabaron, hoy se van a grabar. Vamos a ver qué tal sale. Además, de ser mi amigo es sacerdote, la persona que les quiero presentar el día de hoy. Padre, ¿cómo estás? Qué gusto ponerle ahora sí nomás play, porque siempre platicamos mucho, grabamos y hablamos de la vida y de muchas cosas. ¿Cómo estás, padre? Jorge, muchas gracias. No, contento de estar contigo, de compartir. Ahora, formalmente grabando algo, siempre hemos compartido la vida de manera espontánea, cotidianamente, en la carretera, con unos tacos en un restaurante, en el campo. Y ahora coincide que vamos a grabarlo y muy contento de compartirlo contigo. ¿Cómo te defines, padre? Yo me defino como un buscador. Me considero una persona inquieta, que hace preguntas, que se plantea dudas, que busca responderlas. Y muchas respuestas son otras preguntas nuevas, más dudas. Entonces, me defino como un buscador y también me defino como un amigo de Dios. ¿Cómo ser amigo de Dios? ¿Cómo ser amigo de Dios? Pues yo siento en mi vida presente a Dios, que tenemos un vínculo, una relación, una constante unión. Siento que Dios y yo somos amigos, que tenemos un camino avanzado juntos, que me acompaña. Yo lo defino como un compañero de camino y él siento que me acompaña en lo que hago. Y entonces, me defino también como un amigo de Dios. ¿Tú te consideras que eres un sacerdote diferente? Sí, creo que hay prototipos, ¿no? Por ejemplo, hasta cómo vestimos a veces, ¿no? Del alzacuellos y muy propios y que casi, casi ni van al baño, ¿verdad? No, 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 pues yo me considero uno más de la gente, con una función, como hay un casado, como hay un soltero, como un sacerdote. Uno más de la gente, de la raza, del pueblo, con una chamba especial, una chamba diferente. Pero somos lo mismo. Entonces, a mí me gusta también como ser muy cercano a la gente. No es que el padre esté arriba y la gente abajo, ¿no? Yo creo que el padre está con la gente y ahí que trabajamos juntos. Pues eso, para mí es bien importante no poner jerarquía, sino más bien no hacer líneas de distinción, sino más bien líneas de unión para acompañar mejor a la gente. Porque también yo creo que entre más cercano, más puedes incidir, acompañar en la vida de las personas. Lo platicábamos cuando íbamos en la carretera, ¿a dónde íbamos? En Monterrey. Íbamos a Podaca. Que el Papa había dicho algo, ¿no? Que huelan ovejas. ¿Cómo era? Sí, decía que él quería que la iglesia, que los pastores, que los sacerdotes, que los obispos, olieran a oveja. Y no como gente, como príncipes que están lejos y que entonces ven desde lejos a su gente, pero nunca la han tocado, nunca la han abrazado, nunca se han embarrado, nunca han metido el cuerpo con ellos. Y la idea es, yo creo que es, como yo también he entendido a Dios, y es como yo quiero vivir, como un compañero de camino. Que está junto con, a veces adelante, a veces atrás, a veces empujando, a veces jalando, a veces lo empujan, a veces lo jalan, pero como un compañero de camino. Ok. Oye padre, y hablando del sacerdocio, ¿por qué decidiste tú ser sacerdote? ¿Cómo fue ese, lo que le llaman el llamado? Sí, sí, es correcto decirlo así. Sí, sí, el llamado. ¿Por qué, además, digo, eres un padre que yo te lo he dicho, o sea, tienes pegue padre, o sea, estás tipo pues, dicen en mi tierra. Pero, ¿por qué escoger el camino del sacerdocio? Bueno, pues primero, cuando elegí, no es porque no hubiera opciones, ¿verdad? Siempre hay opciones y cuando hay opciones puedes elegir. Es decir, yo este, comencé primero de chico, con inquietud de ayudar a la gente, y así, como hacer social con la gente, ¿no? Yo me acuerdo que de chico le dije a mi papá, papá, dame más dinero. Me daban mi domingo, y le dije, dame más dinero. ¿Para quién más dinero? Pues quiero más dinero. Me dijo, pues este, le dije, papá, si lavo los coches de la casa, me das dinero, sí, te pago. Ok. Oye, papá, si yo corto el jardín de la casa, me das lo que le pagabas al jardinero, si yo te lo pago. Y a la vecina le corté el jardín, y a la vecina le corté el jardín, y a la vecina le corté el jardín. Entonces, yo comencé a tener como mi negocio a los 13 años de jardinería. Le cortaba el jardín de los vecinos. Llegué a tener un trabajador mío de 30 años, por ejemplo. Yo era el patrón, ¿no? Y entonces, en ese contexto, mi abuelo, que en paz descanse, un hombre del campo, trabajador, de una familia de abajo, este... Con carencias. Él me enseñó una cosa para mí muy importante. Cuando mi abuela hacía reuniones, nos convocaba de que vénganse a la casa porque voy a hacer pozole. Él me decía, vente, acompáñame. Y así, medio escondidas, nos robábamos pozole de mi abuela en cubetitas, y le compartíamos a la gente del barrio pobre, ¿no? Y que mi abuela hizo dos tamales por Navidad, o por el cumpleaños de tal nieto. Igual, me decía, vente, acompáñame. Íbamos a la vaporera, y mi abuelo sacaba tamales, íbamos a compartir a la gente pobre. Y luego mi abuelo compraba costales de frijol, y de arroz, y quiliaba, y regalábamos con la gente pobre. Entonces, como que él fue una persona que siempre estuvo como muy empática, muy sensible, a conocer a su gente de su barrio, y ver cómo ayudarles. Sí. Entonces, yo dije, ah, pues me está yendo bien en la jardinería. Yo en un año junté 25 mil pesos, a los 13 años creo que es una buena cantidad de dinero. Yo era mi patrón, tenía mis tiempos, y dije, ah, está bien, me voy a dedicar a esto. No, porque entonces yo voy a tener dinero para poderle compartir a la gente bienes, ¿verdad? Puedo comprar con algunos costales, les doy un regalo. Y ese era mi tema. Pero, yo estaba en un colegio, en el ISIC, que es de los misioneros del Espíritu Santo, a la congregación a la cual pertenezco. Yo estaba ahí como alumno externo, y veía cómo vivíamos seminaristas. Jugaban fútbol, yo jugaba fútbol todos los días con ellos, básquetbol, cómo se la llevaban, y estaba padre. Y comencé a sentirme atraído a esa vocación, a dar mi vida también al servicio y todo ese rollo. Pero también tenía mi negocio, entonces como que ahí estaba tambaleando, ¿verdad? Y en ese contexto también, la niña que me gustaba en la secundaria, me empezó a hacer caso. Y entonces dije, ay, caramba, pues, mi negocio me está yendo bien, entro, no entro. Pero, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Y escuché un día en la oración, que me quedó muy claro que Dios me decía, no quiero que le des a la gente. Quiero que te des a la gente. Y ahí me hizo un par de aguas en mi vida. Yo quería darle a la gente cosas, dinero. Y me dijo, Dios, no, yo no quiero eso. Quiero tu vida, tu persona que te entregues a esto. Y aparte, yo era vago, ¿verdad? Yo era vago. ¿En vago en qué sentido? Pues me gustaba, era peleonero, era desmadrosillo, era rebelde, me pinteaba esas clases. Yo prefiría jugar fútbol que entré a una clase. Entonces, cuando entro al seminario, ya como seminarista, pues, en el mismo colegio en el que yo estaba, me dicen, vas a entrar pero acondicionado, porque ya te conocemos. Y a la primera que hagas algo, te vas. Yo dije, adiós, perfecto. Ahí está el trato. Si me corren, es que esto no era para mí. Si me quedo, pues, es para mí. Y ya comenzamos el ciclo escolar. Hay que presentarse. Y ya, pues, típico, nada, pues, soy buqui, soy seminarista, se llama apostólico, soy seminarista. Y un cuate que me dice, mantenido. Porque había una tradición de que los niños, los alumnos del colegio que pagaban, mantenían a los seminaristas que no pagábamos. Aunque mi familia sí pagaba, pero en ese contexto no se entendía eso. Entonces, yo había mucho coraje que yo había dejado mi familia, mi casa, mi cuarto, agua caliente, mis papás, mis hermanos. Yo perdí al entrar a la congregación. Yo perdí en comodidades. Y que alguien todavía me dijera mantenido, dije, no, si este cuate no le pongo una hasta aquí, todo el tiempo va a estar dando lata. Y me enojé, me paré, leí dos golpes y lo ennoqueé. Tómala. Y me mandaron llamar el director, me dijo un padre, me dijo, oye, buqui, este, pues. Y haciendo seminarista. Y haciendo seminarista, el primer día de clases. Entonces, no, pues rompiste récord, duraste dos semanas, porque entras diez antes a acoplarte y después a la escuela. Entonces, no, pues rompiste récord, este, acordamos que te ibas a ir a la primera y pues, toma tus cosas y vete. Le dije, no, pues está bien. Y me dice, oye, oye, espérame, ¿por qué le pegaste? Le dije, mira, para ver que yo estaba muy tranquilo. Sí. Dije, simplemente mi nombre, mi edad y que era seminarista. Y este cuate me hizo mantenido, me dio mucho coraje. Y le pegué por eso. ¿Por eso le pegaste? Sí. Qué bueno que le pegaste, vete a tu salón. Y la libré. Y la libré. Ahí comencé ya a portarme mejor. Era así, no seas tan impulsivo, cálmate. Yo era de un coraje, era de mecha corta. Con el tiempo he aprendido a escucharme, manejar mis sentimientos, emociones. Y fui agarrando la onda y me fue gustando. Y me fui optando por quedarme, pasando la prepa, el postulantado, el noviciado, la filosofía, el servicio, la teología. Y en esa formación me he ido conociendo, me he ido apasionando este servicio a la gente, a Dios. Y así fue como comenzó un poco mi llamado y fui perseverando. Padre, platícame un poco del camino para volverte sacerdote. Me lo has dicho muchas veces y a veces hasta yo me hago bolas, ¿no? Se me hace bien largo, ¿no? Eso sí es de largo, filosofía, noviciado. A ver, paso a paso. Es seminarista hasta que... Yo he aprendido, te decía ahora que fui en Senada, tengo un amigo que le mando saludos. Que es diácono, ¿verdad? Y está esperando, pues... Que lo ordenen. Que lo ordenen. Tiene seis meses de diácono, pero tiene un amigo que tiene ya varios años de diácono. Y pues no le llega la ordenación. Y yo te platicaba, ¿qué es eso, no? No, bueno, es el obispo, lo tiene que jalar y todo. Pero platícame como en el ABC. Desde que se entra hasta que termina sacerdote. Perfecto. Yo entré al seminario a los 14 años a hacer la prepa. Son tres años. Le hice en Guadalajara. Después de ahí me fui al postulantado a San Luis Potosí. A mí me tocaron hacer postulantado de tres meses. Es una etapa de... Dejas tu familia, tu autoconocimiento, de ver quién eres, de ver qué traes en la vida, queridas. Como para poderlas intentar reconciliar y ver más claramente la vocación. Porque también la vocación en momentos puede ser una huida, ¿verdad? Es como el agua está turbia. Hay que en el postulantado que se aclare. Para entender entonces con el agua clara Dios que te está pidiendo. Después de ahí me fui a San Luis también al noviciado. Dos años de noviciado. El noviciado es conocerte también mucho a ti mismo. Conocer lo que la congregación pide. Su lineamiento. Su carisma. A qué se dedican. Su historia. Para que también te empapes de ello. Y también es como el noviciado. Es como el noviazgo con Jesús. Conocer más a Jesús. Cómo funciona. Romper tus ideas de Dios. De que te va a castigar. De que es malo. Ahí lo conoces de un modo diferente. Después de ahí es votos religiosos. De castidad, pobreza y obediencia. Después del noviciado. Sigue estudiar filosofía. Se estudia generalmente aquí en Guadalajara. Tres años. Vas a la universidad. Haces tus tareas. Y tienes los fines de semana apostolados. ¿La universidad dónde queda? La universidad. Ahorita está aquí este. Yo la hice. En el que eran los maristas. Ahí rentábamos como universidad. Ahorita está. Puros seminaristas. Ahí sí. Son puros seminaristas. Pero también van algunos laicos. Algunos hombres o mujeres que no son religiosos. A estudiar también la filosofía como materia. Tiene carácter curricular ante el acepto. Ese rollo. Entonces está aquí. Está aquí por periférico el Epo Mateos. Aquí en Portraxa. Por ahí está este. En la escuela de nuestra filosofía. Y ahí nos juntamos varias congregaciones a estudiar. Ok. Y ahí tienes tu apostolado los fines de semana. Y ya este. Te dedicas gran parte al estudio. Y a ir como afianzando. Lo que en el noviciado aprendiste. Es como. El noviciado es como un este invernadero. Sí. Y acá te sacan ya como. Te quitan el invernadero. Al clima. A exponerte. Con la gente. Todo el rollo. A ver como vas. Vas este. Introyectando. Lo que es la vida religiosa como estudiante. Eso dura tres años. ¿Qué pasa después de la filosofía? Después de ahí. Viene el servicio. Son dos años. Que te mandan a un templo. A alguna parroquia. A alguna comunidad nuestra. A hacer como tu. Tu prueba. A hacer como tus pininos. Como si fueras sacerdote. Por así decirlo. A dar temas. A dar pláticas. A acompañar gente. Obviamente no bautizas. No confiesas todo ese rollo. Pero. Pastoralmente hablando. A exponerte con la gente. A dirigir un grupo de jóvenes. De matrimonios. A acompañar una pastoral de acólitos. Comienzas ya como a hacer tus principios fuertes. Dedicarte al 100% a la pastoral. Viviendo en una comunidad llano de estudio. En una comunidad de chamba. Eso dura dos años. Y es el servicio. Ok. Después de ahí. Sigue la teología. Yo la hice en México. Ahí tenemos una. También necesitamos una universidad de teología. Igual. A clases. Maestros. Y nos juntamos todos los estudiantes. En una casa nuestra. Ahí vivimos. Compartimos la vida. Los alimentos. La formación. Y los estudios son en México. En el teologado. Y ahí te enfocas a acabar la licenciatura. A hacer la tesis. A exámenes. Como una universidad normal. Acabando eso. Haces el diaconado. El diaconado es una ordenación previa. A ser sacerdote. A ser sacerdote. Entonces. Como diácono. Tú puedes confesar. Perdón. Como diácono. Puedes bautizar. Y puedes casar. Entonces ya como diácono. Yo estaba en una parroquia. Ayudando a un padre de la Ciudad de México. Con algunos 15 años. Con algunos bautizos. Con algunas bodas. O sea. Siendo diácono. Puedes bautizar. 15 años. 15 años no sacramento. 15 años no sacramento. Como diácono. Puedes bautizar. Y puedes casar. Sin dar la misa completa. Dar. Das una. Se llama. Celebración de la palabra. Es como una misa. Sin consagración. Ok. Y por qué no puedes hacerlo. Porque tenías la. Ocupa ser ya sacerdote. Sacerdote. Presbítero. ¿Cuánto tiempo pasa padre. Para lograrlo. Desde que empiezas en el seminario. Hasta que terminas. Este. Son 14 años. Bueno. Ahorita son. Sin contar la prepa. Sí. Son 12 años. Contando yo que hice la prepa. Y me aventé 14 años. 12 años. Para. Ser sacerdote. Sí. Es poco. O es mucho tiempo. O sea. A mí. A mí. Yo que lo veo de fuera. Digo. O alguna vez. Voy a decir algo. No. Y sabes que. No. 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 Nunca se me va a olvidar la frase que. Que hizo. No. Se les está acabando la clientela. Y se ponen roñosos. No. Porque. Era uno de requisitos que nos estaban pidiendo. Dice. Oye. Parece ser que no quieren clientes. No. Entonces. Lo que te quiero transmitir es. Pareciera mucho tiempo padre. Es necesario 12 años para ser sacerdote. Yo creo que es el tiempo. Suficiente. Básico. Porque. Nosotros que nos dedicamos como acompañar a las personas. Acompañar sacerdotes también. Es el. Es lo básico para conocerte. Para entenderte. Para reconciliarte. Para que tus cosas las tengas nombradas. Ubicadas. Y al momento de acompañar tus cosas no las. No las este. Embarres en las de los demás. Yo creo que tiene que ver. Con la calidad del servicio que queremos prestar. Es muy diferente este. Ser sacerdote. Y solamente dedicarte a celebrar misas. Que no tiene nada. No tengo nada contra eso. Es algo muy sagrado. Muy bonito. Y a mí me llena mucho. O ser sacerdote. Que acompaña a personas. Que acompaña a procesos. Que acompaña o le da dirección espiritual. A otros sacerdotes. A religiosas. Es como. Como tú y yo lo hemos platicado al momento. Es como. Ser sacerdote. Que acompaña a pescadores. Es diferente acompañar a una persona. Que dirige a mucha gente. A acompañar a una que es dirigida. No sé si me voy a entender. Sí, sí, sí. No, tú me acompañas a mí. Eso lo entiendo. Te preguntaría. Pero te lo quiero preguntar. Porque yo ya entendí lo que es el acompañamiento. Porque lo vivo contigo, ¿no? En el día a día. En el semana a semana. En el mes a mes. ¿Qué es ese acompañamiento de un padre? El acompañamiento consiste. Primero que alguien. Se sienta. Con esa necesidad. Es decir. Estoy viviendo cosas. Sí. Que. Los entiendo. Pero quiero compartir con alguien. Para que en nombre de Dios. También me dé una palabra. Sí. Que me diga. A ver. Estoy viviendo esta realidad. ¿Tú qué ves de lo que te estoy compartiendo? De lo que te platico. ¿Tú qué ves? ¿Qué me pide Dios ante esto? ¿Qué haría Dios ante esto? Ante el podcast. Ante los energéticos. Ante la fundación. Ante mi familia. Ayúdame a tener una luz. ¿Qué me pide Dios? Es un compañero de camino. Que te dice. Ey. Yo veo esto. Cuidado con esto. Yo percibo esto. Pero a fin de cuentas. Tú decide lo que tú quieras. Simplemente te digo. Lo que yo alcanzo a percibir. Que es un poco lo que tú y yo hemos hecho. Oye Jorge. Yo percibo esto. Aquí se me prende un foco rojo de cuidado. Ten cuidado con esto. Tú escucha esto. Medítalo. Óralo. Y si no es conveniente. Hazlo. Si no. No lo hagas. Padre. En algún momento. Digo. Te platicabas en el inicio. Yo lo he preguntado fuera del aire. Y creo que esta duda la tienen muchas personas. ¿A los sacerdotes le gustan las mujeres? Claro. Claro. No. Claro. Claro. O sea. No estamos ahí. Yo no entraría al seminario porque no me gustaran. ¿Te gustaba una muchacha? Decías. Sí. Claro. Claro. Sí. Me gustan las mujeres. Claro que sí. No dejamos de ser hombres. ¿Llegaste a dudar por una mujer? Sí. Sí. Llegué a dudar por una mujer. Sí. Este. Hubo un momento en el cual yo acompañé a una persona. Este. Que comenzamos a platicar muy seguido. Hacernos preguntas. En momentos vernos. Y yo comencé a sentir atracción por esa persona. Y también me di cuenta que esa persona sentía atracción por mí. Sí. Y comenzamos a vernos. Yo comencé a darme cuenta que me estaba enamorando de esta persona y yo puedo decirlo que me llegué a enamorar de esta persona. ¿Ya eras sacerdote o estabas como seminarista? Ya eras sacerdote. Ya era sacerdote. Ya era. ¿Cómo se siente esa parte? ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Con quién lo platicas? ¿Qué haces? Bueno, yo esto lo hablé con un este... Todos los padres tenemos un director espiritual o un acompañante espiritual. Entonces con mi acompañante yo comenzaba a hablarlo. Yo estoy sintiendo esto. Estoy pensando esto. Me mueve tal cosa. Me emociona en momentos verla. Que me escriba. Yo escribirle. Pues lo fui hablando. A ver, vamos nombrando qué es. Qué te está moviendo. Qué te está implicando. Cómo te vas sintiendo. Qué te iba despertando. Y pues lo fui dejándome acompañar también por alguien que tiene más camino que yo. Y fue este poder sobre todo decir. Tengo que tomar una decisión. ¿Qué quiero? ¿Qué me está despertando en mí? Y fue decir. Yo quiero seguir en esto. Y optar nuevamente por este proyecto de la congregación. Que me ha implicado decirle no a un proyecto con una mujer. Padre, ¿dudar es malo? No, no. Yo pienso que la duda genera conocimiento. Para mí un regalo muy importante es la duda. O sea, yo he dudado de mi fe. Y cuando paso la duda. Mi fe está más fuerte. He dudado de mi persona. Y cuando lo abordo. Salgo fortalecido. He dudado de personas también. Y cuando me acerco a conocerlos más. Salgo fortalecida de relación. Para mí la duda es un generador de conocimiento. Y es fundamental. Yo diría, duden. Duden de la religión. Duden de Dios. Duden de sí mismos. Pero que esa duda sea acompañada. Para que tenga una respuesta. Que tenga una respuesta a lo mejor más fuerte. Que consolide. Que solidifique un proyecto o lo que sea. Pero para mí dudar es fundamental. Yo todos los días me hago preguntas. ¿Qué preguntas te haces padre? Por ejemplo. ¿Me conformo con un mundo como está? ¿Puedo aportar algo al mundo? ¿Es posible un mundo diferente? ¿Es posible que el amor reine? ¿Es posible aguantar lo que vivimos en el mundo en momentos? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Qué voy a hacer? Preguntas como estas. Preguntas también. ¿Cómo amanezco? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? ¿Qué quiero vivir en el día? ¿Qué quiero aportar? ¿Por qué me duele tal parte de mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? Desde estas hasta otras. Se puede. Un mundo diferente es posible. Un mundo donde el amor sea posible. Y me voy respondiendo poco a poco también. Lo hablamos mi compadre y yo. O sea. Una persona que no tiene relaciones sexuales. No puede vivir. No. Yo me vuelvo loco, compadre. La verdad. Sin. Decimos en México. Sin picarnos. Sin tener sexo. Sin tener relaciones. ¿Qué es donde? Mucha gente duda, padre. Los que lo vemos desde fuera, ¿no? En el tema del sacerdocio. Ah, pues hacen, padre. ¿Cómo se le hace, padre? Yo creo que son opciones de vida. Y yo creo que una relación sexual. Yo creo que bien vivida. Tiene que tener como centro el amor. O sea. Yo me imagino. Con tu esposa. Sin duda. Hay un elemento de amor. Hay un elemento de amor. No puede ser solamente un deseo. Ay, pues fulanita y fulanita y fulanita. Y no me entregué. No hay nada. Entonces, pues paso de página. No, no, no. Hay un elemento de amor. Yo creo que nosotros vivimos ese amor de otra manera. Expresamos el amor de diferentes maneras. Una es la sexualidad. Ok, estoy de acuerdo. Se puede expresar el amor de manera sexual. Pero nosotros también, como sacerdotes, lo expresamos con la gente, acompañando. Mis amigos me dicen, no, Ok, no manches, ve. Te perdiste de esta y de esta y de esta. No, mi mujer, la súper buena onda. Tú ten tu mujer, no sé qué rollo. Y me echan carrilla, ¿no? Sí. Y le dije, mira, les he dicho yo esto. Yo con tu mujer he tenido más intimidad que tú con ella. No manches, cabrón. Sí, claro. Yo su corazón no conozco. Sé lo que trae más profundo que tú no conoces. Tus hijos, en momentos, son más hijos míos que tuyos. Aunque yo no los crié. ¿Cómo? Pues sí, a mí me tienen confianza, me comparten su interior, su vida. Yo no los formé, pero conozco a profundidad lo que están viviendo y me buscan para pedirme consejos, para compartirme. Yo también soy padre de estos niños. O sea, yo también ejerzo una paternidad. Ejerzo una sexualidad. ¿Cómo? De un modo que no lleva a ser a tener un acto sexual. Pero sí me vinculo con las personas, con hombres, con mujeres. Abrazo, beso. Meto mi vida a un proyecto, a riesgo. Soy fecundo. Tengo muchos hijos. Tengo, a lo mejor, muchas mujeres. En buen sentido de la palabra. Porque he tenido intimidad con mucha gente. O sea, no es una vida que esté como capado. Una vida en la cual no amamos. Pobrecitos, estamos tristes. Es que no nos vinculamos con nadie. No, nos vinculamos en proyectos, en personas. Amamos situaciones. Y a ver cómo le hacemos. Y empujamos por acá. Y esta realidad, a ver cómo le hago. Ahorita, tú sabes, vengo de un refugio para niñas que han sido abusadas sexualmente. Y a mí ya la cabeza está pensando cómo hacerle para que ellas produzcan algo y se puedan mantener. Esas mujeres que conocí hoy, son mías. Son mías, son mías. Ahí soy fecundo con ellas. Ahí también está mi sexualidad. Y buscar creatividad, creativamente, cómo sacamos adelante este proyecto de niñas. Ahí estoy también, dijéramos, en términos, mejor, vulgares. Ahí estoy picando. O sea, ahí estoy reproduciendo. Ahí estoy entregando la vida. Sin tocar, mejor, físicamente a alguien. Pero me estoy donando en eso. Un sacerdote sigue siendo un hombre, ¿no? Claro. Tienes personas, tienes necesidades. Tienes tentaciones. Claro. ¿Cómo le haces cuando tienes una tentación? ¿Cómo se trabaja la tentación? Yo prefiero que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Yo me conozco. Digo, ah, esta persona, me siento atracción. Y siento que soy correspondido. ¿Me le juego al valiente? No le juego al valiente. Intento yo decir, no, creo que me supera. Creo que me parece muy guapa esa persona, me parece muy atractiva, siento seducción. Me ha pasado, por ejemplo, en momentos, una vez, yo me gusta en la reconciliación, en el sacramento de la reconciliación o confesión, como quieran llamarle, me gusta de frente. Y una vez estábamos en el confesionario, por así decirlo, de frente, y una señora me puso las manos en las piernas, así. Le dije, quítela las piernas, quítela las manos, por favor, de ahí. ¿Así la labraba? Dijo, sí, no pasa nada, padre, no, sí pasa. Y yo sentía que sí estaba pasando algo. Entonces le dije, no, claro, le dije, no, por favor, quítela. No, padre, déme confianza. Le dije, no, por favor, ¿se va o me voy yo? Y la tuve que despachar para que no continuara, ¿no? Entonces, pues uno tiene que poner límites. Claro que soy hombre y sentimos, pero también intento aprender a ponerme y a ponerle a la gente límites, ¿verdad? Yo sé con quién puedo salir. Yo tengo amigas que he viajado con ellas, he salido con ellas, padrísimo, y sé con quién no podría viajar o con quién no podría salir. Hay que aprender distinguir entre uno y otro. Y claro, y hay momentos, yo creo que también a los hombres nos pasa, que en momentos estás como más erotizado y momentos más tranquilos. Cuando estoy más en mis días más erotizado, necesito tener más cuidado, atención a quién voy a ver, a quién no voy a ver. ¿Qué es erotizado, padre? Sí, como en los días como de más, si hablamos como de calentura. Ah, traducción, el español caliente. Sí, 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 todos tenemos días de esos, o sea, este pasa, entonces, a ver, me reconozco así, ok, cuidado, con quién voy a ver, a quién no voy a ver, a dónde voy a ir, con quién no voy a ir. Preveo mi día, preveo mis etapas para poder también mantenerme con estos lineamientos que me ayudan a estar más sanamente conmigo también. Me llevo a hacerte la pregunta, ¿crees que los sacerdotes deberían de casarse? Híjole, es una pregunta, creo que muy interesante. No sé, como un deber. Yo creo que sería positivo que hubiera la opción de, que no fuera un requisito, para ser sacerdote ocupas casarte, no. Que hubiera la opción de ser sacerdote casado o no casado, yo creo que sería una buena posibilidad en la iglesia, que cada quien pueda decidir si quiere o no quiere, sin que descuiden sus funciones también como del ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, me refiero, ¿de dónde viene la esencia de que un sacerdote no se tiene que casar? Bueno, yo creo dos cosas. Una es por la cuestión de estar disponible al servicio, o sea, una vocación como la nuestra implica estar entregado a este proyecto totalmente, estar disponible a movimientos, a cambio de comunidad, a llamadas por teléfono que tener en cualquier momento, que un enfermo, que ahora te vas a salir en el Potosí, que ahora vas para acá, vas a verte al proyecto, ahora vas para acá, o sea, es complicado. Un poco como tu vida, también de muchos viajes, ¿verdad? También un poco así. Y también tiene que ver, creo yo también, así como lo he entendido, con el tema económico, que también si uno tiene familia, la economía que uno produce también quedaría en manos de la familia y no de una congregación o de la iglesia. Pero para mí el tema fundamental de esto es que sea el amor el centro. Que digas, yo creo que puedo amar más de esta manera, adelante. Creo que puedo amar más de esta manera, sea ministro con una pareja, adelante. O yo creo que yo estoy enfocado en mi vocación, en esto al 100%, y no requiero una pareja y estoy contento, adelante. Pero que el centro sea el amor, eso es lo que yo creo. ¿Crees que hoy, padre, exista una limitante en que existan más seminaristas o existan más sacerdotes por el tema del matrimonio? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, muchos chavos nos dicen, no, yo quisiera entrar, pero no quiero dejar a mi novia. Yo quiero servir a Dios, pero mejor como casado, porque yo no estoy dispuesto a dejar a mi pareja. Yo creo que en momentos sí va siendo una limitante. Cada vez hay menos seminaristas, padre. Mucho menos. Lo decíamos la otra vez, yo jugando contigo y con algunos padres, en la comida, que están en peligro de extinción. O sea, los sacerdotes están en peligro de extinción ahorita, actualmente. Lo decías ahora que fuiste a Europa, que te tocó ver que los templos son museos, ¿no? Sí, templos que son este restaurante, que son museos. Los padres viejitos, o sea, como que yo sí siento que viene a la baja, en la iglesia ha venido a la baja. Y en tema vocacional cada vez hay menos. Sí, en la congregación, gracias a Dios, siga habiendo. Siga habiendo, pero sí creo que tiene que haber algún replanteamiento de cómo hacerle para que sigamos siendo significativos, siga habiendo jóvenes que vienen a tocar la puerta, pero también con opciones. O sea, con opciones de que puede ser, por ejemplo, que un padre que diga, ¿sabes qué? Yo no me quiero casar. Está bien, pero puedo vivir en una comunidad donde hay gente casada. Tenemos que abrirnos más al mundo, yo creo. En ese sentido me parece que sería viable compartirle, le llamamos vida y misión, sacerdotes, con gente no sacerdote, compartir la vida. Creo que sería como una gran fuerza. Y también en momentos manejar más la cercanía a la gente y menos la jerarquía. En ese sentido también una renovación de la iglesia que me parece a mí importante es, yo creo que la iglesia, así lo digo en términos generales, hemos usado en momentos el miedo para la gente manipularla o someterla desde la historia, ¿verdad? Sí. Como para condicionarla. Y creo que conviene que la iglesia comencemos a hablar más del amor y menos del miedo. Pero también sería como una novedad y elementos de mayor libertad. Que no sigamos a Jesús porque me está viendo y me va a castigar. Que no sigamos a Jesús porque es un juez severo y me va a castigar, ¿no? Que siga a Jesús porque me sedujo y porque lo amo y porque me ama y porque me atrae y porque quiero ser como Él y porque de la libertad, del amor, de la plaza, de la plenitud me motiva a dar más, a crecer, a compartir, a hacer sinergia, a ver gente sonreír. ¡Ah, qué chido! ¡Qué chido! O sea, como que la gente a veces dice, no, pues la iglesia, cuadrado, cumplimiento, miedo, tristeza, misas aburridas, seco. Pues ahí voy porque si no es pecado. No, 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 no. Que no pongamos el pecado por delante. Que pongamos el amor por delante. Eso también es muy importante. También para que vayan llegando más jóvenes que quieran compartir este amor que llevan. ¿Cuál es la satisfacción más grande que has encontrado en otro año siendo padre? Es injusto a veces, ¿no? Entre tantas. No sé, hay varias, no os diría una, pero, por ejemplo, una vez recibí una persona a acompañamiento que me estaba buscando por teléfono y no tenía chance y andaba bien ocupado y lo recibí. Dije, o sea, vente mañana, pues. Así como donde dices, ya, dije, ya, vente mañana ya para quitarme el pendiente. Y era un cuate en Aguascalientes que llevaba una carta donde decía que si no lo recibía yo ese día, él se iba a quitar la vida. Estaba ya muy triste, había buscado mucha gente, nadie lo había recibido, había ido a varios templos, nadie lo recibía. Y yo lo recibí. Y saber que no se quitó la vida por recibirlo, que yo hoy lo veo y está bien, y que era una crisis que traía muy fuerte, pero yo estaba decidido a darle un plomazo y saber que en ese diálogo se le pudo abrir los ojos, ver la vida diferente, cambiar la mirada. Padrísimo, padrísimo. Otro gozo para mí muy grande fue, me tocó una confesión de un cuate que se confesó de que había matado 30 personas. Sí. Y dije, caramba, 30 personas. Así como yo lo pensé, va. Y le pregunté, oye, ¿por qué estás arrepentido ahora? ¿Por qué no te arrepentiste el primero? Mire, padre, yo maté 30 personas. O sea, en confesión te dijo, maté 30 personas. Sí, sí, sí. Oye, pues, yo les pregunto, ¿qué quieres pedirle perdón a Dios? ¿Qué quieres reconciliar? ¿Qué quieres que Dios abrace? Pues, padre, quiero pedirle perdón a Dios de que maté 30 personas. Y yo, ¡oh! Órale, a ver, ¿por qué te arrepientes a las 30? Fíjate, padre, que yo no había entendido lo que yo estaba haciendo. Dije, ¿cómo? Hace poquito, en venganza, mataron a mi hijo. Y ahí entendí el daño que yo había hecho a los demás. Y estoy arrepentido. Y yo, nos paramos, nos dimos un abrazo, esos abrazos así como profundos, de descanso. Y ese abrazo lo tengo guardado. Y para mí fue muy bello poderle, no hacerle un juicio, decirle, ¡ah! ¿Cómo es posible? ¿Cómo eres? No, cabrón. Vuelve el defensor de la vida. No vuelves a matar a nadie más. Vuelve. Vuelve a casa. Y gente que... Yo me di cuenta que estaba realmente arrepentido en su mirada, en sus lágrimas, en cómo nos abrazamos. Fue para mí un momento muy bello. Otro muy padre, por ejemplo, me acuerdo de acompañar varios matrimonios en crisis que de repente caen en un bache y están a punto de divorciarse y ayudarles a que van diferente y echándole, no por delante el coraje, el ego, sino el amor por delante y ver que siguen juntos y que ahora están sus hijos más grandes y que me toca celebrar sus 15 años o aniversario de bodas. ¡Qué padre! Yo fui un instrumento por el cual este matrimonio no se rompió o se rompió, pero sanamente y quedaron en paz. O sea, como que esa parte de ser testigo del amor o, por ejemplo, cuando un matrimonio espera un hijo y no pueden tener un bebé y no pueden, no pueden y de repente lo tienen. Celebrar el bautizo de ese niño o esa niña con todo lo que implicó es algo maravilloso. Un funeral donde alguien pues se le murió el papá, las mamás están quebradísimos y ser en la misma celebración ser vínculo de amor, de esperanza para la gente, dar un abrazo profundo. Es decir, he hecho mi gotita de agua y entonces cada vez que pongo una gotita de agua en nombre de Dios para mí es algo, algo padrísimo. Las misiones en la Tarahumara, la gente de la cárcel, este, las pandillas, no sé, hay muchas experiencias, ¿verdad? Que para mí han sido riquísimos y digo, por esto vale la pena. Ahorita que estás mencionando las experiencias, padre, hablaste de algo que se llama el secreto de confesión o decir, oye, vino una persona y me confesó esto. ¿Qué tan cierto es que no puedes decir lo que te dicen en confesión? Sí, no puedes decirlo. O sea, esto que estoy diciendo no te dije quién fue, no te digo dónde fue, o sea, no hay forma que tú ubiques a esa persona, no la puedes ubicar, no hay forma. Yo te dijera, ah, conmigo se confesó Jorge Cerratos y me dijo esto y esto y esto. Ahí estoy rompiendo el secreto de confesión. En momentos uno, lo que escucha, lo usa para hacer una reflexión, para hacer un escrito. Ah, qué casualidad que últimamente en confesión viene mucha gente a hablar de mí de miedo ante la muerte por la pandemia. Ok, pues yo oye, yo tomo ese elemento y comienzo a predicar sobre el miedo a la muerte, por qué el miedo a la muerte. Entonces, esos elementos, esa información que te llega, que hay que usarla sanamente para darle a la gente de comer. ¿Cuál es la consecuencia de violar el secreto de confesión? Dejas de ser sacerdote. ¿Sí? ¿Así está? Sí, sí, claro. ¿Pero se tiene que comprobar? Sí, pero si tú lo sabes, ya sabes que ya, 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 hay toda una cuestión como legal, ¿verdad? Como un trámite legal, pero tú sabes que, que nosotros tenemos que dar la vida. Si a mí me dice alguien ahorita, me agarra alguien, oye, tú has confesado a Jorge, sí, ¿qué te ha dicho? No te puedo decir, o te matamos, mátame, prefiero que me mates a romper el secreto de tu confesión. O sea, es algo que no podemos decir, no podemos nunca revelar. Entonces, oye, ¿has confesado a alguien de infidelidad? Sí. ¿Alguien que ha robado? Sí. ¿Has confesado a alguien? Sí, claro, pero no te puedo decir quién. No te puedo decir esto. Y aparte, ¿te acuerdas quién fue? O sea, si tú me dijeras, ¿quién te ha dicho esto? Pues, ha sido tanta gente que no sé cuál, sí, cuál no, pues, o sea, pero no se puede, no se puede violar. Ese se llama el sigilo sacramental, el secreto de tu confesión, no lo puedes, no lo puedes violar. Padre, ¿cómo podemos hacerle para saber que Dios está con nosotros? Yo creo que lo primero para saber que Dios está con nosotros es primero saber que yo estoy conmigo. En momentos, pareciera que sentimos que Dios no está, que Dios no existe, que no me acompaña, que no lo percibo, pero si tú a ti mismo no te percibes, no te reconoces, ¿cómo reconocer al otro? Yo pienso que a veces Dios me dice, le digo, Dios, ¿dónde andabas? No te encuentro, ¿dónde estás? No, más bien, ¿dónde andabas? ¿dónde estás? Yo siempre he estado aquí contigo, más que a veces tú no me das chance de percibirme en tu presencia. Entonces, yo creo que tiene que ver con vivir consciente, con vivir consciente. Cuando uno vive consciente, te das cuenta que eres habitado por Dios y por muchas personas, por muchas experiencias, híjole, mi familia, la gente que conozco, los amigos, el atardecer, la comida, esta lectura, este podcast, tal cosa, tal experiencia, tal abrazo, tal mirada, tal beso, te hablan de Dios, te hablan de Dios. Pero todo eso que tú estás viviendo, no lo reconoces, no lo puedes nombrar, no lo puedes digerir, pudiera parecer que no está. Pero que no esté, es diferente a que tú no lo percibas. Yo puedo decir, no, pues yo no percibo el calor desde el día de hoy, pero sí está haciendo calor. Si no lo percibo, no quiere decir que no esté. Así pasa también con Dios. ¿Cómo puedo percibir, padre, la presencia de Dios? ¿Cuál es, lo hemos platicado tú y yo, el lenguaje de Dios, o la comunicación de Dios? ¿Cómo se puede percibir? Yo creo que el lenguaje de Dios con cada quien es diferente, a cada quien le habla de alguna manera. Para mí, por ejemplo, es desde la paz, sentir una motivación, sentirme que algo me emociona, decir, ah, yo quiero hacer eso y lo quiero hacer en nombre de Dios, esto me atrae, esto me impulsa, esto me calienta el corazón, esto me despierta más sueños y quiero ayudar acá, digo, esto es de Dios. Creo que a cada quien Dios le habla diferente. A mí me habla principalmente desde la confrontación, ¿esto es lo mejor? ¿Sí o no? No, ah, pues échale, apuéstale por acá y sobre todo también desde la pasión y de la paz. Padre, has escuchado seguramente muchas veces la frase o la expresión, Dios es bueno, Dios es amor. Sí. Si Dios es bueno y si Dios es amor y si Dios es tan poderoso, ¿por qué pasan tantas cosas tan malas? Yo creo que Dios tiene una debilidad muy grande que es la libertad. Dios en su amor nos ha hecho libres y entonces muchas cosas malas que pasan tienen que ver con la libertad del ser humano. Si yo ahorita agarro una pistola y me la pongo en la cabeza y me doy un tiro, puedo decir, ay, Dios permitió esto. Yo creo que más bien Dios aceptó mi libertad y dijo, ching, pues yo no quiero eso, pero Él lo quiere, pues me toca aceptar que Él quiere eso y entonces Dios tiene un límite que es mi libertad. Entonces, hay mal porque hay gente no reconciliada. Sí. Hemos platicado que la gente no reconciliada hiere, que la gente herida hiere, la gente que tiene en su corazón resentimiento genera violencia. Entonces, yo creo que el mal tiene que ver con el fruto o consecuencia de la gente que ha hecho una opción consciente y inconsciente por el mal. Así como la gente que se siente amada opta por el bien y hace bien. Entonces, yo creo que ahí Dios queda un tanto como limitado y respetado desde el amor. Es decir, yo no le puedo entrar porque depende de ti. Oye, padre, y en este tema cuando hablamos de que existe esa libertad, yo por ejemplo, si lo quieres ver en mi caso práctico, yo muchos años pensé que Dios a mí me había abandonado por lo que me pasó en mi infancia y lo he platicado mucho y seguramente quien escucha este episodio sabe de lo que estoy hablando. ¿Dios abandona, padre? En esa libertad es libertad porque yo lo sentí no como mi libertad, lo sentí más como un abandono y he hablado con mucha gente y lo he escuchado sobre todo en esa entrevista que a mí me hicieron veía algunos pequeños comentarios que decían es que a mí Dios me abandonó. ¿Dios te abandona? No, yo creo que Dios no abandona. Yo creo que más bien nosotros en momentos no sabemos cómo percibirlo y a Dios en muchos momentos le percibe después de que ya estuvo. Viví tal cosa y digo al tiempo digo no manches ahí estuvo Dios no me di cuenta con razón tal persona fue Dios para mí híjole tal persona Dios actúa en ella con razón me dio una beca en la universidad con razón mi tío Ramiro me hizo esto con razón Dios actúa por las personas si queremos que Dios baje y diga pum hágase la luz yo en ese Dios no creo yo creo en el Dios que trabaja que actúa por medio de personas yo digo que Dios yo siempre digo esto que Dios no tiene manos tiene tus manos Dios no tiene pies tiene tus pies no tiene boca tiene tu boca Dios va a actuar lo que tú le permitas que Él actúe por medio de ti siempre Dios actúa por medio de las personas entonces cuando yo voy a mi historia me siento abandonado y voy a mi historia y la releo digo ah caramba si estuvo si estuvo ah claro que estuvo no si estuvo sentí que no estuvo porque no estuvo a lo mejor en mis modos que yo quisiera que había estado no estuvo en mis formas de ver la vida no estuvo en mi lenguaje primero pero ahora que volteo atrás digo si estuvo claro que si en la persona que me dio un lonche para comer el día que tenía mucha hambre en la persona que me chequeó me dijo ahí te va para el camión para que vaya en el que creyó en mí dices si estuvo si estuvo en ese sentido creo que Dios no abandona a veces no actúa como yo quiero le pedí a Dios esto y esto y esto y esto y le pedí y le pedí y nunca me lo dio me abandonó no no te digo que tú querías pero que no te den eso no quiere decir que te haya abandonado para las personas padre que en este momento digamos se sienten abandonados o que están pasando un mal momento o un familiar de esta persona está pasando por un mal momento y quieren encontrar a Dios que les dirías como se sienten abandonados están pasando por un mal momento como encuentras a Dios yo creo que lo primero es que reconozcan que están viviendo esto y lo segundo es que se animen a hacer un diálogo con Él y es bien padre decirle a Dios oye te pasaste de lanza por qué permitiste esta enfermedad por qué hiciste esto no se vale y se vale pelearse con Dios yo les diría peleense con Dios se vale se vale pero también espérense a que Dios comience a responder te puede responder en un mismo diálogo te puede responder por una persona te puede responder con paz en el corazón oye le dije esto a Dios hasta le grité y me sentí con mucha paz y ahora comienzo a ver la vida diferente o en la persona en el tío en el vecino que viene y te acompaña oye cómo has estado no estoy bien oye ábrete sé vulnerable dile las cosas para que entonces esa persona que puede venir en nombre de Dios te pueda acompañar y puedas sentir por medio de él el consuelo que no estás abandonado que la dificultad es dificultad pero es mucho mejor vivirla acompañada por alguien que vivirla solo y en ese no vivirla solo yo puedo percibir a Dios en no vivirla solo percibo a Dios claro es necesario ir a la iglesia padre ¿es necesario ir a la iglesia? sí yo creo que no no es una necesidad hay que entender esto muy bien porque la gente piensa que hay que ir a la iglesia por deber sí yo nunca iría o puedo ir a un cumpleaños por deber voy a un cumpleaños porque es mi amigo porque quiero salvar su vida porque es mi cuate voy a ir porque lo quiero ir no por compromiso igual asistir a la iglesia como estructura tiene que ver con yo en mi corazón acumulo la palabra gracias me siento contento emocionado tengo que pedir perdón quiero pedir perdón voy a un espacio que yo he entendido que es la eucaristía por ejemplo donde digo gracias por esto donde digo gracias me alimento una palabra pido perdón pero no es una necesidad es un espacio para mí de celebración no puede ser un deber ser un espacio celebrativo que me abona que me da vida si es un deber que ese deber te hace ir por necesidad como imperante como de obligación no puede ser una necesidad para mi vida ir a celebrar que estoy contento ir a celebrar que tengo muchas gracias en mi corazón ahí si puede ser una necesidad sanamente hablando ¿cómo será más fácil encontrarle a Dios Padre? ¿yendo a la iglesia o sin ir a la iglesia? para mí la iglesia es un acto segundo deja explico bien esto ok yo vivo mi vida diaria y digo hoy en la noche gracias que Padre estuvo esto me sentí muy amado fíjate a estos niños a este matrimonio a esta pareja comí bien rico estoy con amigos gracias segundo día gracias tercer día gracias digo híjole acumulé muchas gracias quiero ir a celebrarlos o ¿sabes qué? estoy cayendo mucho en esta falta que no me hace bien que me quita libertad que me opaca la mirada que no me deja vincularme bien con mis hermanos con mi esposo con mi esposa con mis hijos tengo que ir con alguien a platicarle esto voy con el sacerdote en un espacio privilegiado para que me pueda escuchar oye ¿y has pensado por acá? ¿y has pensado que la raíz de este tema no es este sino esto? que me oriente en ese sentido digo es una necesidad y hace mucho bien ir a la iglesia pero primero vivo o sea que lo que quiero decir es que la iglesia es un lugar donde podemos vivir cosas que en la cotidianamente estamos este aconteciendo no se me va a entender si si me queda bastante claro padre ¿la gente le tiene amor o le tiene miedo a Dios? depende de cada quien yo creo que si ha habido una formación en muchos momentos hace rato lo veíamos que llegó un niño y ahí está el padre te va a regañar si no te portas bien espérame no 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 ¿por qué vinculan que un padre ¿por qué vinculan que un padre es para regañar? un padre es lo contrario debe ser para enseñarnos una forma de ver la vida diferente del amor de la tranquilidad yo creo que en la iglesia en momentos si se ha usado el miedo el tema del pecado para un cierto conductismo para manipular para generar miedo y entonces la gente se porta bien hace cosas por miedo ¿por qué? porque si no te vas a ir al infierno entonces no no espérate yo no puedo actuar yo no puedo actuar por miedo lo que tenemos que hacer yo creo y la tarea es cómo predicar el amor y enseñar por el amor hemos hablado mucho del pecado original y poco del amor original por ejemplo en un momento aventamos si lo hemos dicho aventamos por delante el miedo y no el amor echemos por delante el miedo perdón echamos por delante el amor y hablemos de eso entonces yo creo que una religión basada en el miedo para mí sería una mafia ¿qué hace la mafia? te genera miedo para manipularte hey tengo a su hijo si no depositas lo vamos a matar te genera miedo para generarte una acción si la iglesia genera miedo para mí entonces está siendo una especie de mafia que está haciendo conductismo por medio del miedo hagamos el amor ¿y el amor qué hace? te genera libertad que la gente decida desde el amor pero lo ha hecho muchos años la iglesia padre así las religiones así lo han hecho si pero estamos buscando algunos o la mayoría no se cuiden cuantos hacerlo diferente porque siempre se ha hecho así si pero puede ser diferente puede marcar una diferencia si tu padre le hiciéramos la cartita a santo claus por ponerla en esta analogía y y fueses nombrado papa anda y puedes tomar decisiones sobre la iglesia tú eres un sacerdote eres católico en derecho canónico y en la iglesia ¿qué cambios te gustaría hacer padre? basado en el tema del amor que es lo que acabas de mencionar pues yo hablaría más del amor original y el tema del pecado original lo reestructuraría diferente y hablaríamos más del amor los mandamientos serían en positivo y no en negativo por ejemplo hablaría más de las bienaventuranzas quitaría el tema del miedo invitaría a que la gente dudara de su fe para acompañarlos a que lo hagan más fuerte este y también a lo mejor daría la opción de que los padres quien quisiera pudieran casarse padre cuando hablamos del tema de los pecados existen grados de pecados o pecado es pecado pues para mí pecado es pecado aunque si es diferente matar a alguien que este robarte un chicle es diferente la consecuencia lo que genera lo que genera en una persona pero son faltas yo a mí no me gusta llamarle pecado me gusta llamarle acto descreador Dios crea y cuando uno va en contra de la creación está descreando Dios está amando y yo cuando voy en contra de él estoy desamando entonces me gusta llamarle acto descreador y si hay se pueden clasificar pero para mí una falta es una falta y hay niveles pero creo que a fin y en cuenta son faltas ¿verdad? ¿un pecado padre sin arrepentimiento o un acto descreador sin arrepentimiento sin un acto de constricción ¿en qué se convierte? es una continua repetición o sea si yo cometí una falta y no me arrepiento pues lo sigo repitiendo sin problema se convierte puede ser una adicción puede ser un vicio puede ser hasta cinismo a veces le digo a la gente no me presuma lo que tiene que dar vergüenza no, parece que estuve con cinco muchachas y con diez no me presuma lo que tiene que darle vergüenza sí lo que pasa es que me pongo a pensar en la gente que va y se confiesa pero que no no existe el arrepentimiento no existe el acto de constricción simplemente va por por esa costumbre de me tengo que confesar para comulgar por la boda o por esto tú te das cuenta cuando la gente va realmente por compromiso ay córrele padre porque tengo ahorita una boda o cuando dices oye padre quiero platicar y hay vulnerabilidad te hablan desde el fondo mira que yo siento esto he buscado esto ya he dado vueltas he pensado y creo que son las raíces de mi falta haciendo esta y esta usted que ve ayúdeme por favor ese cuate o esa persona quiere cambiar hay otros que no quieren cambiar te das cuenta luego luego por un pecado padre nos vamos al infierno ay qué tema qué tema yo creo que para mí el infierno es el fracaso de Dios ok si yo si yo vine a este mundo para que la gente sepa lo que es el amor yo no puedo fundar el pecado yo no puedo fundar el infierno porque es mi fracaso yo vengo que todo el mundo yo vengo a este mundo a que todos aprendan inglés y para entrar para entrar al reino de los cielos se ocupa inglés y nadie habla inglés fracasé como maestro ¿no crees? entonces yo creo que los pecados no nos llevan al infierno los pecados nos llevan a perder la libertad los pecados nos llevan a oprimir nuestras capacidades de amar nos van consumiendo poco a poco a nosotros mismos o también cuando los asumimos y los liberamos nos convierten en el motor para ser mejores personas entonces yo no pondría el tema del infierno como un motor para que la gente se porte de alguna manera yo hablaría más bien de que la vida la disfruten de que el cielo está en la tierra de que Dios está entre nosotros y no pensemos en el más allá voy a hacer esto para ganarme el cielo no hombre digántenlo aquí aquí genera una sonrisa aquí genera amor aquí genera un abrazo aquí está el cielo yo no sé si el día que me muera que siga después no sé si hay cielo o hay infierno no lo sé no lo sé pero lo que sé es que el día de hoy he vivido cosas muy bonitas que para mí es el cielo en la tierra ¿qué hay para ti después de la muerte padre? en tu concepción en mi concepción yo creo que Dios va a decirme Buki bienvenido gracias por haber aportado esto que yo te enseñé aquí te fuiste chueco pero te amo tanto bienvenido me va a dar un fuerte abrazo me va a decirte tengo unos tacos para comer junto contigo y se puede un tequila y un mezcal bienvenido a tu casa eso me va a decir yo creo la otra vez estábamos en mi casa comiendo y empezamos a hablar del tema de la muerte que no la gente no está preparada para hablar de este tema y no solamente fue en la casa un día subimos el cerro del picacho en Aguascalientes y tú me decías deberíamos hacer un ritual con empresarios una plática un grupo donde hablemos de este tema y me platicaste tú cómo es que tú te sientes preparado para el tema de la muerte cómo es eso padre bueno yo primero creo que hay una mala concepción a mi punto de vista de ver opuestos muerte vida como si fueran opuestos para mí no son opuestos son una continuación o sea la muerte continúa en la vida y la vida continúa en la muerte y creo que sí hay que prepararnos porque a veces pensamos que somos inmortales que la muerte va a llegar cuando estemos viejitos y nos de repente se murió mi compadre que tenía 40 años que también eran 35 cómo es posible hay que pensar en la muerte y yo creo que uno se prepara a la muerte viviendo y para mí la muerte es un ambiente amigable es algo que me va a pasar a ti y a mí en algún momento y hay que estar preparados como viviendo gozando no que la muerte sea lo que me da miedo y por eso vivo nuevamente es el miedo que nos está motivando no amo tanto la vida que sé que me voy a morir en un momento pues quiero seguir amando quiero seguirla gozando y quiero compartirla con la gente y quiero que la gente la disfrute entonces el amor a la vida es lo que me prepara a decir me tengo que morir soy finito en un momento tengo que trascender y ahí para mí también la muerte no es el final la muerte es un paso a una nueva vida yo creo que la gente que ha amado la vida que ha amado profundamente la muerte le queda corta y sigue viviendo entre nosotros en el recuerdo en una nueva presencia en una nueva forma de estar entonces preparémonos para dejar aquí una buena herencia dejar semillas de amor para que cuando no estemos esas semillas germinen y sigamos presentes en ellas padre tú recientemente me enseñaste el concepto de afilar el hacha este se me hizo bien interesante yo no lo conocía ¿quién te lo enseñó a ti padre? ¿dónde te volviste tú consciente de esa analogía de afilar el hacha? fíjate que obviamente el término no es mío yo por ahí lo escuché pero este yo fui formado de una familia muy trabajadora trabajar trabajar hay que trabajar y yo en mi mentalidad era no hay que parar porque hay que trabajar estamos para chambear y chambear y chambear y comienzo a escucharme y decir a ver mi cuerpo ocupa descansar mi cuerpo ocupa en momentos despejar la mente no necesita meditar no necesita hacer cosas de ocio no necesita ir a subir de un cerro no necesita pintar algo escribir algún poema leer algo lo requiero ¿para qué? para volver al día a día volver a la chamba volver al ministerio volver a lo que uno hace renovado y en la congregación dar esa formación tiempo de ejercicio espiritual un día de descanso cada 15 días uno de la semana según el lugar donde estés ¿para qué? para recrearte para volverte a hacer para volver a optar es como cuando los matrimonios cumplen un año de casados y se van de viaje a ver volvamos a optar volvamos a estar juntos vamos a decir te amo es volver a echarle la carne al lanzador es volver a ser una opción entonces el sacarle filo al hacha pues para mí es fundamental es parar no tengo un día exclusivo me escucho hoy ando cansado hoy lo voy a hacer ya vi mi agenda se puede tal día y qué hago me salvo de mis ocupaciones de lo que hago continuamente y me gusta descansar ¿cómo? pues ya vimos en un guatermal en un cerro caminando leyendo comprando una nieve en una plaza y ya pagando el teléfono por ejemplo yendo a caminar viendo una película veo un atardecer es importante eso y yo lo he aprendido que es como pues rehacerme rehacerme tomar distancia para volver como renovado hace algunos meses me recomendaste una película que me dijiste que era la película favorita del Papa este el festín de Babette de Babette que a ti te gusta mucho me gusta mucho ¿por qué recomiendas que vean esa película padre? porque bueno me gusta mucho la recomiendo porque la personaje principal lo que tiene lo entrega todo por generar alegría en las personas sí y genera un ambiente una mesa compartida todos sus ahorros los gastan unos codornices unos vinos de no sé dónde y ella goza estar viendo que la gente goza y ella goza ver como gente que estaba peleada en torno a la mesa se hacen amigos se besan se abrazan hacen pactos se reconcilian y ella su gozo está ahí y a lo mejor me identifico con ella porque también mi vida creo que es eso buscar que la gente se una se quieran se reconcilien pacten se alegren disfruten es una proyección mejor de lo que yo pienso que es mi vida generar pretextos para gozar que la gente está gozando para que la gente conecte y la gente sea feliz para hacer sinergia padre para hacer sinergia ¿cuál sería tu sueño personal en torno a la miel padre? ¿qué te gustaría? ¿cómo sería tu big picture? no, mi sueño personal sería que en la congregación alguien más se enamore del proyecto pero muy apasionadamente y que él lo continúe ese era mi sueño ¿saliste tú del proyecto? claro porque entonces el proyecto pasa de ser yo el que lo lideré a ser más de todos yo comienzo yo comienzo a mí me gusta comenzar abrir que alguien más continúe eso para mí sería como muy sano también si no es mi proyecto tampoco es el proyecto de Buki no es un proyecto que yo comencé pero de la congregación que alguien más le siga también sería algo muy muy bello pero con pasión ¿verdad? y cuál sería como en términos generales mi sueño pues que llegue a que se conozca en todo México que llegue a más lugares de la república estamos también pues buscando entrar a Europa con la miel también un sueño para mí sería que esta miel de México pueda llegar a Europa ¿qué dicen los padres de Casa San José? los padres mayores en torno a la miel no fueron a la fábrica no conocen tanto el proyecto pero ¿qué piensan de esto? de entrar les encanta comérsela eso les encanta pero saben del proyecto lo apoyan me echan porras nos echan porras pedimos por ti por ustedes por el proyecto están contentos están contentos y saben la finalidad y nos apoyan bastante y algunos me platican oye si construimos esto y si hiciéramos esto y si se quieren involucrar a sus capacidades y posibilidades pero se quieren involucrar y sobre todo para mí algo fundamental es siempre ¿cómo va la miel? cuando voy a comer con ellos ¿cómo va la miel? y pedimos por ti ¿y cómo va la miel? ¿y cómo nos ha ido? no, no, échale, échale ¿ya mandaste a Tijuana? sí ah, si no para que mandes a Tijuana tengo había amigos y tengo conocidos y la parroquia diles que yo a la gente que es para ayudarme para que compren más como que están este involucrados y eso a mí me da pila yo veo que la gente se interese le gusta el proyecto yo me emociono y le echo más ganas ¿verdad? padre ¿tú cómo te sientes en la responsabilidad que tienes actual de tu puesto? ¿cómo me siento? es un puesto es una función un servicio un tanto seco ¿por qué? porque es papeles números números no mienten yo puedo dar una misa y qué bonito estuvo y qué padre y es complicado que me midan pero acá este son números son cosas secas abogados notarios problemas que ya invadieron que no salió bien en el nombre que no hay dinero ahorita suficiente que se perdió que es un trabajo seco me siento contento lo que estoy haciendo porque siento que estoy haciendo cosas nuevas que estoy haciendo proyectos que estoy metiendo cambiando de una visión de administración solamente a una de generación generatividad eso me da mucha paz me gusta mucho y me siento también como aguantando barra en el sentido de que hay críticas en el sentido de que es complicado darle gusto a todo si hiciste porque hiciste si no haces porque no haces pero me queda la paz de que entre más hagas más conflicto va a haber y ahora como que el conflicto me pone como que me despierta más como que pues sí sabías que va a haber conflicto pues éntrale este estos son los colores de rosa Jesús tuvo muchos conflictos simplemente murieron la cruz por conflictivo entonces apuéstale apuéstale entonces dentro del caos que en momentos percibo como son los números descubro paz también descubro paz descubro compañía descubro que no voy solo en este proyecto yo por ejemplo te lo digo sinceramente de ti me he sentido muy acompañado digo ah que padre no estoy solo alguien sabe mucho más que yo de esto que es Jorge y le pregunto y no padre preguntamos acá investigamos y dice ah no voy solo también me acompañas en este proyecto me da mucho gusto digo ah no voy solo y me siento respaldado y entonces en todo esto voy viendo la la mano de Dios ahí está la mano de Dios para mí sí es que la mano de Dios hay que entenderlo muy bien o sea no quiere decir que venga una mano y que sienta que toca no o sea yo siempre he entendido que Dios me habla por las personas una persona que en su vida vive en el amor ahí me remita a Dios y entonces que tú llegues con buena voluntad padre pues echamos la mano para mí ahí está Dios que una persona me diga quiero orientarte ahí está Dios o sea yo siempre he dicho que así pienso Dios no tiene boca la boca la tienes tú Dios no tiene manos las manos las tienes tú Dios no tiene pies los pies los tienes tú quieres caminar en su nombre quieres hablar en su nombre adelante haz sinergia ¿sinergia y amor es lo mismo padre? para mí sí para mí sinergia es un signo de bendición me sumo le creo le apuesto me entrego multiplico para mí es amor 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 en acción la sinergia padre hablando de sinergia este proyecto es muy sinergético yo te lo había dicho fuera de cámaras y lo digo aquí como socios corresponsales que he utilizado mucho esta palabra la aprendí hace tres meses y me gusta mucho cuando voy a hacer algo el decírselo a alguien para que me lo recuerden lo hago con mucho cariño digo tenemos una audiencia muy grande yo quería que platicaras un poco de este proyecto porque porque yo yo lo voy a apoyar lo voy a banderar ahora con todo lo que se viene con con el tema de la abeja sinergética lo que va a comer entendemos de redes entendemos de branding pero pero quisiera que que te aventaras un comercial nunca aventamos comerciales en el podcast pero si nos escuchan miles o millones de personas pues esto para quien quien debe de comprar esta miel padre yo que todas las personas que quieran aportar que quieran agradecer lo que han recibido de gente que ha amado como son los sacerdotes que quieran hacer una compra con causa pero también que quieran comprar un producto de calidad 100% puro que cuide a las abejas que trae gente con capacidades diferentes alguien que quiera hacer sinergia que quiera hacer una compra con causa creo yo que esté invitado a comprar esta esta miel es miel 100% pura pura de abeja pura de abeja no la vas a diluir no 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 si se diluye se ganaba más lana sin duda es una trampa si yo la diluyo gano más pero es una trampa y no no quiero ser trampa o sea es una miel pura y que la gente sepa que con la confianza de que será siempre será una miel pura porque entonces no nos importa ganar mucho más haciendo mentiras queremos ganar lo que tengamos que ganar aunque sea lento pero dando algo de calidad y en verdad ok y se puede comprar minorista mayorista como funciona como está el modelo padre si tenemos este diferentes puntos de venta si hay este en fruterías carnicerías en algunas partes de la república tenemos en varios templos de la congregación en Estados Unidos también donde la gente va y compra o puede ir a comprar este o también puede ser pedido sabes que quiero 50 cajas quiero 100 cajas quiero 100 kilos se toman los datos y se envía por paquetería a su domicilio el pedido las cajas o quien quiera comprar una o dos tenemos diferentes puntos de venta en el país ¿cómo se pueden contactar? ¿cómo pueden tener más información para comprar la miel? pueden seguirnos en Instagram que es delacruz.natural así estamos en Instagram nos pueden mandar un mensaje ¿y la gente que no tiene Instagram? en Facebook este delacruz.miel ahí también nos pueden buscar y si no pues también puede ser algún teléfono voy a dejar aquí el teléfono los teléfonos en la descripción para que se quiera sumar que bonito sería ¿no? a mí sí hay mucha gente de Colombia de Ecuador de Argentina que por allá alguien diga yo me quiero sumar a este propósito quiero comercializarla quiero distribuirla vas a ver ese es el inicio pero yo sí creo yo sí creo que está la mano de Dios aquí y sí creo que en cinco en seis años este se va se va a comercializar por toda Latinoamérica vas a ver las redes sociales son son escandalosas pero son muy bonitas cuando hay un propósito este detrás con esencia y aquí yo yo lo he visto ¿no? lo platicamos juntos en el libro la vulnerabilidad me hizo libre tú me ayudaste a entender que lo que yo hago que pues que yo no sabía pero hoy la mañana de una conferencia no por Zoom y me llama mucho la atención y siempre me acuerdo de ti porque la di para eran creo que 150 directores de empresa este people in business creo que se llama la compañía ¿no? y y al final le daban las gracias al fundador wow que invitado trajiste súper vulnerable súper auténtico neta lo describimos con vulnerable antes yo no era consciente de esa palabra pero me he dado cuenta que eso es lo que más le gusta a la gente de mí y que yo pues yo digo las cosas como son yo diría neta yo soy una persona del norte soy vulnerable ¿qué es ser vulnerable padre? yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver antes de que tú me me encuentres una debilidad te la pongo en la mesa te ofrezco mis debilidades te ofrezco mis miedos te ofrezco mi historia tal como es no voy a tapar nada no voy a esconder nada esto soy y me siento orgulloso de lo que soy y aquí he trabajado de lo que soy y entonces la vulnerabilidad es una fortaleza tu historia por ejemplo marcada de vulnerabilidad ha sido tu fortaleza la vulnerabilidad para mí es poner sobre la mesa lo que tengo en la vida no voy a ponerle ni nada más ni nada menos esto soy y te lo comparto desde adentro te lo comparto con transparencia con profundidad esto me marcó mi vida me dolió mucho estar en el internado pero no lo niego y me pasó esto en el internado y no lo quiero negar te lo quiero poner para qué para mí la vulnerabilidad es como poner en la mesa la comida para que alguien más coma de mi vida tú eres una persona vulnerable si soy vulnerable ¿por qué a las personas le cuesta tanto trabajo ser vulnerables? porque la vulnerabilidad tiene que ver con romper la imagen que tienes de mí yo me gustaría ser siempre fuerte todo poderoso que todo resuelve que tengo una vida perfecta y mucha gente piensa de los padres que tengo una vida perfecta no yo tengo heridas me he caído tengo cicatrices en mi corazón tengo aciertos tengo alegrías también en momentos me bajoneo en momentos estoy bien contento y me voy a correr a los cerros y me ayuda muchísimo y camino y hago cosas y en momentos digo que cansado estoy ando triste ando bajoneado esto no sale como yo pensaba o sea la vulnerabilidad nos hace humanos no hay nada más humano que una persona vulnerable todo lo demás es fantasía el que todo lo puede en las redes tú sabes que en las redes todo el mundo sale contento sale triunfando cuando salí en las redes alguien llorando decir ah fracasé en esto y lo quiero compartir no ando bien triste no todos contamos billetes en las redes no todos este con el carro último modelo con la chava guapísima este la vida perfecta la casa perfecta eso es humo eso es ficción la realidad es la vulnerabilidad que en momentos me bajoneo pero también en momentos me levanto que en momentos estoy muy fuerte y en momentos estoy débil que he amado muchísimo y también me ha dado buenos fregazos en la vida que mi corazón está muy bonito pero también tiene heridas tiene circunstancias que tengo una historia también que contar y tengo una historia que me acompaña que hay cosas para presumir y cosas para no decirla nunca en la vida o sea ese soy ese soy ese soy entero y entonces ¿qué pasa? que entonces ¿para qué me escondo? si este soy ya no le busques este soy ¿qué te produce dolor? por ejemplo conocer hoy una niña de 10 años embarazada me produjo dolor y esperanza a la vez dolor que triste una niña de 10 años embarazada padre si como es posible que una niña de 10 años esté embarazada este híjole eso me produce dolor me imagino que por violación si por violación claro por violación dolor pero también esperanza de si está en un buen lugar con unas monjitas que la están cuidando que le van a dar este un embarazo saludable sano me refiero comiendo que va a tener un lugar donde tener a su hijo protegido de que no la vuelvan a violar eso me da esperanza pero me da dolor ver a una niña de 10 años embarazada una niña es una así lo digo es una niña es una niña que va a cuidar a otra niña eso me causa me causa dolor me causa dolor ver que en momentos ¿cuántos meses tenía la niña? de embarazo no pregunté pero ya se le veía una pancita una niña padre sí una niña y la niña que se ve ¿cómo la ves? híjole yo lo hago como como sacada de onda como diciendo pues no sé ni qué me está pasando o sea como que yo alcanzo yo percibo yo percibo que no alcanza similar lo que está viviendo eso me me causa dolor me causa dolor que muchos conflictos se puedan arreglar fácilmente y por el ego no se arreglen eso me causa me causa dolor si echáramos el amor por delante esto se arreglara pero echamos el miedo y el ego y no se arregló ¡chín! qué triste eso me causa también dolor ¿y sufrimiento? sufrimiento intento no sufrir porque acepto las cosas yo siempre pienso que el sufrimiento es la resistencia al dolor oye pues se murió Fulanito pues se murió vive en su duelo óralo 133 días enfermate de gripa unos días para que lo puedas procesar y entrégalo y devuelvelo a aceptar entonces como que intento no pelearme con la realidad para mí el sufrimiento es la resistencia al dolor entonces intento no sufrir sí dolerme pero no sufrir ¿cuál sería esa diferencia padre? y te lo pregunto porque lo hemos hablado y me gusta como me lo explicas se me ayuda mucho entre el dolor y el sufrimiento para que la gente lo entienda o sea yo creo que hay cosas en la vida que nos duelen voy a poner ejemplo la muerte de mi abuelo me dolió pero no me resistía ella pues dije pues sí fue mi abuelo murió de un tumor en el cerebro se fue rápido desde mi punto de vista joven no recuerdo que era que era pero desde mi punto de vista joven un cuate bueno que ayudaba a la gente híjole pues se murió no te pelees llórale acéptalo agradecele su vida honralo y entrégalo me causa dolor me causa dolor su recuerdo hoy me causa alegría me causa ya pasaron varios años pero nunca me peleé de decir ¿por qué tuvo que morir? no, no es posible no, que no se muera ya está muerto no, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que se muera? no me peleé con eso para mí sufrimiento es cuando estás peleando con el dolor cuando no lo aceptas cuando lo estás negando y quiero decirlo que en las etapas del duelo hay una negación hay un pleito que es sano lo que no es sano que dure años ¿verdad? o sea entonces hay una parte en la cual cuando me pasa un conflicto apenas estoy asimilando si hay una parte como que la sufro después la desmenuzo y digo a ver colócala acá para que no sea una resistencia un pleito con la realidad padre cuando uno le pide a Dios algo ¿cómo se lo tiene que pedir? híjole yo no soy tan pediche con Dios yo no soy muy pediche porque en mi vínculo con Él Dios me ha dicho Buki acabate lo que ya te di y no me pides más es que ahí te va lo que te quiero quiero hacer la analogía ¿cómo lo podemos hacer? yo quiero pedir algo ¿no? y nunca había pedido algo dentro del podcast este yo no soy mucho de ejemplo cuando grabo un episodio mi equipo lo sabe me lo dice el call to action suscríbete por favor y comparte este video no yo no lo utilizo a lo mejor es una carta que he guardado por mucho tiempo nosotros tenemos más de 140 episodios a todos les ha ido muy bien padre nosotros somos estamos rankeados como el podcast número uno ahorita actualmente y andamos sobre creo que 400 500 mil descargas ya al mes Spotify es una locura pero nos va a escuchar mucha gente pero de esos 140 150 episodios que debemos llevar el día de hoy este ¿cuántos te gusta digo que se hayan hecho virales? unos 15 20 unos 15 o sea y eso yo no lo controlo claro claro lo controlo un algoritmo pero a mí me gustaría padre a todos les va bien todos nos escuchan mucha gente pero a mí me gustaría padre que este episodio se volviera a virar me gustaría que este episodio entonces yo lo que te digo es pues yo le agradezco a Dios porque me dio un podcast y una audiencia muy grande y una comunidad y estamos ayudando yo sé que es lo que estamos haciendo con el movimiento pero ¿cómo le pediríamos a Dios que este que este episodio llegue a las personas buenas a la gente correcta que este proyecto se viralice que la gente lo apoya no se le pide se le agradece ¿cómo aplica ahí? no yo diría que este podcast llegue a la gente que le tenga que llegar si se hace viral o no se hace viral a mí la verdad no me no me cambia la vida me gustaría que le llegara a alguien que diga me ayudó esa forma de ver la iglesia y me cambió mi perspectiva ya si a una persona la llegó y le cambió su perspectiva y lo llevamos más a amar más a ser más energético para mí ya cumplió su función o ¿sabes qué? me gustaría conocer a padres así y cambiarme y reconciliarme con la iglesia ya para mí con eso ya cumplió su función porque si llega a millones de personas pero su vida no las toca y no cambia nada ¿para qué queremos esa gente? me gusta fíjense el complemento y la sinergia que hacemos el padre es la respuesta tan bonita que me dio ese es fondo yo siempre hablo de fondo ahora yo voy a hablar de fondo él habló de fondo la forma que yo les voy a decir es mientras le hago una pregunta bien importante al padre bueno dos preguntas si les gustó el episodio compártanlo a lo mejor ustedes no compran una miel no les interesa pero pero ayúdenme a compartirlo hay un proyecto bien bonito y estamos tratando de ayudar compártanlo no te pido que compres la miel pero tal vez conoces a alguien o tal vez toco con tu corazón mándaselo a alguien más hasta que le llegue a esa persona que pueda hacer el cambio eso es en forma en fondo la respuesta del padre es asertiva dices pues un pescador que una persona le llegue padre si ahorita prendiéramos todos los micrófonos del mundo todas las redes sociales con traductor incluido traductor incluido en todos los idiomas y te dicen padre Buki tienes un minuto para dar un mensaje al mundo todo el mundo te va a escuchar cuál sería tu mensaje el mensaje sería que venimos del amor no porque no lo veas es que no existe nombra las cosas toma conciencia sábete muy amado y has venido al mundo no a que te amen sino a amar el juego es amar amar no a que te amen claro ¿por qué? ¿por qué? porque yo creo que si estamos buscando por el mundo que me amen que me amen es que estoy carente que me falta que no estoy completo que no me siento pleno cuando te das cuenta que ya fuiste amado que ya me di cuenta que estoy amado por mi familia por mi contexto por Dios principalmente por la gente por esas manos de Dios que hemos hablado en este día y lo gozo y lo disfruto digo ya no me falta nada lo que me falta es compartir todo lo que he recibido que tienes que no te hayan dado porque compartir lo que tenemos cuando me doy cuenta que soy abundante no me lo puedo quedar cuando soy abundante tengo que llevarle a alguien más tengo que compartirlo tengo que decirle mira esto vale la pena no esto vale la vida ven nomás ayudar a la gente te hace feliz te hace pleno ven ven te quiero compartir este regalo no donde comprar mi coche no el regalo decir ayudarte a ser feliz ayudar te vuelve pleno ayudar te hace soñar sueños que te despiertan no manches que padre eso quiero eso quiero bueno sería mi mensaje que decir rápido venimos del amor y estamos para amar no hemos venido al mundo para que nos amen sino para nosotros amar es de la abundancia no es del miedo es de la libertad no es de la esclavitud en la vida yo pienso que solamente dos sentimientos el amor y el miedo la pregunta es con cuál te conectas qué le dices qué le dices a todas las personas padre que no creen en la religión que no creen en la espiritualidad y que están peleados con la vida porque tuvieron a un familiar violado abusado asesinado porque la iglesia les hizo daño cuál sería tu mensaje para ellos primero les diría perdón yo soy parte de eso yo soy parte de la iglesia yo soy parte de esta comunidad de esta iglesia y primero les diría que a nombre de la iglesia les pido que les quiero pedir un perdón profundo realista que no cambia nada pero que de entrada lo veo como alguien sagrado con el cual abusamos y no sé si fue este año hace 5, 20, 50, 100 años en nombre de la iglesia pedirles perdón lo segundo es que el camino siga abierto en la iglesia fuera de la iglesia no importa pero el punto es que no pongas como pretexto en tu vida que sufriste algo que no te veas todavía como víctima que te puedas vivir como alguien que sigue vivo y que el camino está abierto y que hay posibilidades para ser diferentes y que te des la posibilidad la oportunidad de contarte una historia diferente eso les diría padre si hoy fuera tu último día en la vida y tienes una oportunidad de cenar con una persona viva o muerta solo con una persona no puede salir con que dos o con que tres mi mamá con quien te gustaría cenar o con como te gustaría pasar el último día de tu vida haría algo extraordinario mirar de aquí como a comer contigo lo he hecho ya lo he hecho en la vida o sea no tengo pendiente no le debo nada a nadie me iré a comer contigo ahorita porque es lo que sigue y ya me muero y no pasa nada como te gustaría ser recordado como te padre buqui buqui como te gustó buqui buqui que me digan padre no me gusta mucho yo sé que tú no me puedes decir buqui te complica y lo respeto pero buqui buqui porque este ese soy o sea el ser padre es un servicio el ser padre es un es como te dijéramos licenciado pues sí pero no soy solamente licenciado soy más que soy más que sacerdote soy más que padre soy más que un apicultor soy más que un vendedor de miel soy un misterio también entonces como usted se ha recordado pues como un buscador que que buscó y ayudó a que otros buscaran como un cuate que ayudó que otros despertaran en su vida que estaban dormidos y ayudó a que despertaran y que vieran la vida diferente ¿cómo se despierta la vida padre? ese tema es bien interesante el que ayudó que otro despertara ¿qué es un despierto y un dormido? híjole yo que una persona dormida es una persona que se la pasa quejándose que nadie le da gusto que nada lo llena este que siempre anda de malas y despertar y decirle mira hay alternativas en la vida o te quejas o aceptas o te frunces o sonríes ¿cuál quieres optar? o ves todo negativo o ves las cosas grises con objetividad y hay posibilidades o sea el despertador tiene que ver con decir mira volte a ver poquito hay otras cosas padre algo yo te he prendido muchísimas cosas pero algo de lo que dentro de lo que más resalto de la vida sacerdotal el tema de la obediencia y el tema a veces no estoy tan de acuerdo te lo he dicho por ejemplo tú estabas en Aguascalientes te tomó años armar una comunidad todo el tema de la miel la gente y todo y de pronto te dicen vienes para acá ustedes como sacerdotes los mueven porque otra vez hablamos con un amigo padre que me cayó muy bien creo que estaba ahora en Chihuahua y él habla portugués se fue a Brasil estuvo algunos años y de pronto lo mueven y todo porque si ya sabe el idioma y ustedes lo ven como no tan normal porque son seres humanos y les debe costar pero manejan muy bien el tema de la obediencia y la adaptación como se le hace padre la gente le cuesta a los jóvenes les cuesta un chingo de trabajo adaptarse y a todo el mundo donde se adquiere ese geno cual es la herramienta para obedecer y adaptarse yo creo que nosotros hicimos una opción por una persona no por una ciudad una opción por Jesús y si Jesús vive en Brasil yo ahí puedo estar si Jesús tiene su casa en Italia yo ahí puedo estar si Jesús tiene su casa en Guadalajara en Durango en Saltillo yo ahí puedo estar porque la opción fue por una persona no por una casa entonces si ahí hay chamba si hay a quien amar ahí yo puedo estar cuando dices hay a quien amar mejor te pregunto para no decir una sandez ¿dónde vive Dios padre? ¿dónde vive Dios? vive en mí vive en mí en mi persona en la tuya ahí vive Dios ¿en todas las personas? en todas las personas ¿te des cuenta? no te des cuenta hay gente que me dice a ver si no sabes no me salgo un poco del tema pero me dice no es que Dios no me hace caso yo no puedo escuchar a Dios y te escuchas a ti mismo y te haces caso a ti mismo no de repente cuando la gente comienza a escucharse dice no manches aquí siempre estuvo Dios pero yo pensé pero que no estaba era yo entonces yo creo que Dios vive en nuestro corazón y donde haya un proyecto en el cual acercar el amor a Dios ahí puede ser nuestra casa si cuesta si cuesta trabajo obviamente y me preguntan ¿qué lugar te gusta más? pues en el que estoy si no voy a estar viviendo y lamentando ¿por qué me cambiaron tal lugar si era tan feliz? ¿por qué me cambiaron ¿por qué me vieron de Aguascalientes que yo estaba tan pleno? pues sí me encanta Aguascalientes tú lo sabes y todo ese rollo y la gente y ahí he entregado el corazón y ahí he amado muchísimo pero digo ahora Dios me pidió porque la congregación está en Guadalajara y yo ahora amo Guadalajara y me encanta Guadalajara y entonces pienso que estoy en el mejor lugar que es Guadalajara porque si no voy a vivir estoy lamentando lo que no tengo es decir no pongo la mirada en lo que perdí o en lo que no tengo me clavo a ver lo que sí tengo y lo disfruto y lo aprovecho y no me falta nada ¿cuál es tu máximo sueño en la vida padre? ¿mi máximo sueño? sí tu máximo sueño ¿en México qué campeón cuando vas a decir no mi sueño un sueño que yo tenía así como mejor era conocer al Papa Francisco y hace poquito lo conocí pude saludarlo hablar con él dos minutos entonces híjole yo creo que mi máximo sueño en este momento es contribuir a que más gente sana y sonría a lo mejor en la fundación a lo mejor por medio de una misa de un proyecto de un partido de fútbol de unos tacos a lo mejor por medio de la miel lo sé pero mi proyecto o mi sueño sería que que cada vez la gente sea más sana más integrada más reconciliada más feliz me gusta porque además además lo haces padre la otra vez ayer fuimos a comer ¿no? sí que me puse chip y me aguanté para no llorar ¿sí te diste cuenta? me aguanté para no llorar ahorita me acordé este tú me conseguiste una foto que yo siempre quise de niño pero nunca la había pedido era la foto con mi mamá y con mi papá y me la diste en mi cumpleaños entonces sí mira estoy sonriendo es como al final me da tristeza pero me da felicidad son lágrimas de alegría de que veo que por eso te quiero y te admiro tanto porque veo que tu sueño lo vives que eres congruente con lo que dices fíjate tu sueño es que más gente ame que más gente sonría y y y has visto yo he visto que mi jefe ahora es más feliz desde que tú apareciste ¿no? digo hiciste que dejara de fumar padre mañana nos vamos al cerro pero sí te lo agradezco este y te quería te lo quería decir en público porque te digo que yo soy demasiado vulnerable que no te he dicho en corto ¿no? y que no hemos platicado yo espero padre que te haya gustado el podcast nunca has estado en un podcast que que quedes con ganas de más que quieras seguir si quieras seguir viniendo y y decirle a la gente ¿no? digo mi equipo y yo tenemos una idea de que queremos hacer un formato te lo platicaba ya que fuimos a comer de de este un sinergético y un cura ¿no? el buki y el sinergético no sé o sea y sentarnos a platicar a a dialogar la vida ¿no? este a platicar creo que creo que hay mucho fondo sobre todo en tu persona ¿no? yo yo aprendo muchas cosas de ti este que te animes que se den las las circunstancias y preguntarle a la gente si llegó hasta este momento en este episodio ¿cómo le pondrían ese formato? si les gustaría ¿qué les pareció? mándenme un mensaje ¿no? que piensan de de todo lo que escucharon y agradecerte padre por por tu tiempo ¿no? gracias gracias yo también Jorge creo que yo le pido a Dios dos cosas una una buena memoria para siempre agradecer yo también a ti agradecerte tu apoyo tu cariño como te has este hecho tiempo eres una persona muy ocupada pero siempre que te pido algo no padre yo llego y a ver cómo le hago y muevo y aunque esté en tu casa a las nueve de la noche platicando a las diez de la noche platicando todo el tiempo veo tu cariño tu amor hacia mi persona hacia el proyecto y también agradecerte tu empuje tu apoyo también tú para mí me empujas el momento me das claridad me ayudas y creo que me ha hecho una buena mancuera un equipo y que lleguemos hasta donde el amor y la sinergia nos permita hasta donde Dios quiera padre así es uno más uno es igual a tres fíjense acuérdense que yo no soy de comerciales pero a partir de ahora me van a ver haciendo comercial si ya me escucha mucha gente proyecto sinergético no miel sinergética aquí está aquí está vamos a impulsarla ayúdenme juntos para que en los próximos años en cada hogar esté una de estas padre te quiero estamos en contacto y nos vemos en el siguiente episodio o en nuestro programa a ver qué sucede a ver qué dice la gente a ver qué sucede ¿cómo cómo pueden buscar lo bueno la gente hay que repetirle padre porque luego nos distraemos ¿cómo pueden quieres que te busquen en tus redes sociales? sí en la red encuentro a la mía en la red social aquí de la Cruz.natural tanto en Facebook como Instagram ¿y tú cómo apareces? yo aparezco como Buki MSPS vamos a optimizar el perfil Buki es bueno está muy bueno el perfil Buki B-U-C-K y latina M de mamá S de sopa P de Pedro S de sopa el padre Buki nos vemos en el siguiente episodio ya saben compártanlo muchas gracias bendiciones saludos a todos saludos y nos vemos en el siguiente episodio